La Municipalidad de Patagones informa. El personal de la DINAC se capacitó a través del programa Tu Corazón en Mis Manos. Continúan las charlas del programa Tu Corazón en Mis Manos. En esta ocasión se capacitó al personal de la Dirección de Liniés, Adolescencia, Género y Juventud. Estuvo presente la Directora del Área, Jorgelina Castro Novo, y el curso cuyo contenido fue diagramado a través del trabajo en conjunto entre la Secretaría de Salud, a través del Área de Coordinación de Programas Sanitarios, la Dirección de Deportes y el Área de Defensa Civil. Incluyó la capacitación teórica y práctica de técnicas de RCP, primeros auxilios y maniobras de Hemlich. Están disponibles los fondos del Plan Más Vida, el Programa de Ayuda al Celíaco, la Secretaría de Desarrollo Social informa a los beneficiarios del Plan Más Vida que se acreditó un nuevo depósito. Asimismo, se realizó el correspondiente al Programa de Ayuda a Celíaco y los beneficios corresponden al mes de octubre. Sara recorrió la obra recién finalizada del pavimento en el Boulevard Celedoño Miguel. El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, recorrió la obra de pavimentación que acaba de finalizar en el Boulevard Celedoño Miguel de Carmen de Patagones. Estuvo acompañado por funcionarios municipales de distintas áreas y aprovechó la oportunidad para dialogar en el lugar con medios de prensa. Cabe señalar que la obra finalizó y se trata de la primera etapa que consistió en el acondicionamiento de suelo y posterior pavimentación. Esta instancia se extendió desde la rotonda de Avenida Perón hasta la calle Domingo de Oro con una extensión de seis cuadras dobles. Gestión José Luis Sara Intendente